Buenas noches a todos y a todas. Como ustedes saben, tenemos nada más y nada menos que 17 nominados a los premios Ciudad de Chipiona, con lo cual la noche va a ser entretenida, va a ser simpática y va a ser agradable. Hasta este momento lo estamos pasando bien, un buen momento de relajarnos, de estar con amigos, con compañeros y disfrutando. Y vamos a dar comienzo a la entrega de trofeos. Bueno, como venía Antonio Bustos, que os dije, que le hemos dicho que mejor se quede en Sevilla, por las condiciones en las que iba a venir, pues vamos a hacerlo de la siguiente forma. José Manuel Abel y Rosa María Naval van a ser los que nos van a dinamizar la noche. José Luis va a estar aquí conmigo y vamos a ir entregando los premios. Entonces, yo voy a entregar todos los premios porque teníamos pensado que de cada mes había una persona que venía, que lo entregaba para agilizar un poquito todos esos tiempos y que no nos den aquí a las 3 de la mañana, que es importante, vamos a intentar agilizarlo un poquito lo mejor posible, ¿vale? El primero que va a recibir el premio Ciudad de Chipiona va a ser un deportista atleta, que es que se tiene que ir, porque está rabiando ya por irse para su casa y descansar, que mañana tiene que quemar todas las energías. Así que vamos a dejar que José Manuel Abel y Rosa nos amenicen esta noche. Un fuerte aplauso para los presentadores. Bueno, ¿quién lo diría y quién lo dice hoy que después de tantos años vuelva a echar mano del micrófono? Que fue precisamente uno de los momentos con los que empecé profesionalmente a trabajar en mi pueblo, ¿no? Ya muchos de ustedes recordaréis que mis inicios fueron precisamente como presentadores de radio, televisión, etc. Y todo eso ha hecho que durante este tiempo hayan ocurrido muchas cosas, sobre todo en nuestra localidad que hemos echado de menos y faltan cosas para hacer. Y eso ha dado pie a que crezca y nazca un equipo de personas interesadas en simplemente trabajar y hacer algo por cambiar las cosas, simplemente eso. Entonces estoy aquí un poco como presentador y mi amiga Magda Rosa Naval, que también va a ser un poco a veces de colaboradora. Yo para, por gesto y porque ya lo he hecho muchas veces, me gustaría que fuera ella la que empezara la noche hablando de nuestro primer premiado. Así que, Rosa. Hola, buenas noches a todos. Voy a presentar el primer premiado, que en este caso es Francisco Javier Caraballo Pérez. Es premio a toda una trayectoria en el atletismo, campeón de Andalucía, entrena los siete días de la semana, alternando los entrenos entre Chipiona en la pista de atletismo de Sanlúcar de Barramea, a la cual realiza un mínimo de tres desplazamientos por semana, ya que en Chipiona no existe pista de atletismo. La progresión que ha tenido en los últimos años es fruto del sacrificio, disciplina y entreno que le ha llevado a conseguir muchas victorias en carreras populares, incluyendo la carrera más antigua de la provincia de Cádiz, la denominada Día de Andalucía de Chipiona, en la que se hizo con la victoria en su última edición celebrada el 4 de marzo de 2018. A nivel andaluz ha logrado cosechar varios títulos. En el 2015-16 campeón de Andalucía con 10.000 metros, también con la de 5.000 metros, tercero en Andalucía de 3.000 metros, en el 2017 campeón de Andalucía con 10.000 metros. Puesto número 10 en el campeonato de España con 10.000 metros, subcampeón de Andalucía con 5.000 metros, campeón de Andalucía de 5.000 metros, y tercero en el cross internacional de Itálica. Y en este último año fue campeón de Andalucía de 10.000 metros en la temporada en la categoría Sub-23. También ha sido el vencedor absoluto de la carrera popular, centenario de la primera vuelta al mundo en Sanlúcar de 2017. Subcampeón del cross de la barca y vencedor de Sub-23, y subcampeón del cross de Medina y vencedor junior. Campeón absoluto de la última edición de nuestra carrera en la playa de Regla. Es el premio a toda una trayectoria en el atletismo, campeón de Andalucía de los 10.000 metros en la categoría Sub-23, campeón de carrera popular, centenario de la primera vuelta al mundo, y vencedor junior. Campeón absoluto de la última edición de nuestra carrera en la playa de Regla. Por lo tanto, demos un fuerte aplauso a nuestro compañero. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a continuar. Hemos empezado corriendo, como podéis ver. Joaquín Camacho Vázquez, dos veces campeón de España sub-18 en 2016 y 2017 de motocross sub-18 en MX2. Será la modalidad en la que ha ganado y ha sido dos veces campeón de España. Campeón de España en 125 centímetros cúbicos, campeón de Andalucía en 125 centímetros cúbicos y campeón de Andalucía en la modalidad MX2 2016 y 2017. El chipionero Joaquín Camacho hace historia y logra su reto de hacer doblete como campeón de Andalucía absoluto y campeón de España sub-18 de motocross MX2. ¿Está bien dicho, Joaquín? ¿Dónde está Joaquín? Está bien dicho. Joaquín Camacho, del Team Motos da Silva, TM Racing, ha decidido dejar su carrera profesional como piloto de motocross tras el grave accidente que sufrió en Materleic Basin, que supongo que ya está recuperado. El mismo lo ha hecho público en sus redes sociales con las siguientes palabras. Buenas, amigas y amigos. Después de mi grave accidente en Inglaterra, donde me fracturé la vértebra T7, dañando la médula, los médicos me dijeron que no volvería a caminar. La vida me ha dado una segunda oportunidad y he decidido no volver a competir en motocross. Es duro dejarlo, pero cuando te dicen eso, te da mucho que pensar. Quiero darles las gracias a mi familia por apoyarme siempre en todo lo que hice y a todas las personas, patrocinadores, etcétera, que me han ayudado a conseguir todo lo que he conseguido. Así que yo creo que con esta misma palabra, tiene el mérito ganado por derecho propio nuestro amigo Joaquín Camacho Vázquez. Gracias. Bueno, vamos con el tercer premio, en este caso va para Cristian Castro Martínez. Es un joven chipionero que de su infancia tuvo claro que la pintura y el arte iban a formar parte de su vida. Licenciado de Bellas Artes, especialidad, conservación y restauración de obras de arte. Facultad de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Universidad de Sevilla. Escuela de Arte y Diseño, Jerez de la Frontera, curso de gestión cultural por la excelentísima Diputación de Cádiz. Fue el primer premio del Certamen de Pintura y Escultura Virgen de los Palomares, categoría Escultura Trebujena 2013. Premio, décimo Certamen de Pintura del Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Primera mención de honor, real e ilustre, Colegio de Farmacéuticos de Sevilla 2017, entre otras muchas en su trayectoria. Más de 20 obras seleccionadas en diferentes certamenes de pintura desde el 2010 hasta la actualidad, destacando las de 2018. Como la del Certamen de Pintura Ateneo de Sevilla, el Certamen del Excelentísimo Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, o el Certamen de Carteles por la Exhibición de Enganches de la RCA Sevilla. Le voy a dar un fuerte aplauso a nuestro vecino y compañero. Gracias. Gracias. Vamos con otra gran chica que, bueno, se han quedado una hoja, pero vamos, se podría escribir de ella y de todo, y cada uno de los que estáis aquí, un libro. Miriam Porta, fichada por el Cádiz Club de Fútbol Virquili Femenino. Su primer equipo fue en la Escuela de Fútbol de Chipiona. De ahí la seleccionaron para la Selección Andaluza. Después pasó al Fútbol Sala, en el Salmerina Club de Fútbol. Luego la ficharon en Sanlúcar, debutando en Segunda División Nacional, con el Luciferi Fanum, jugando en verano torneos internacionales, tanto en Benamequí, Córdoba, como en Villanueva de Tapia, en Málaga. Ganando algunos de ellos y quedando sus campeonas. Todos los torneos con el Luciferi, donde ganaron varias ligas provinciales, una de Primera División Andaluza, donde estuvieron más de dos años jugando los play-offs de ascenso, y una temporada en Segunda División Nacional, cuando consiguieron subir de categoría. Luego de pasar siete temporadas en este equipo, se fue al Isleño, donde pasó una campaña en San Fernando, y donde está actualmente, que este es su segundo año, en el Cádiz Club de Fútbol Virquil. El Cádiz Club de Fútbol Virquil Femenino ha cerrado la incorporación de una nueva futbolista para su plantilla, y que viene a complementar al equipo con la experiencia que posee en fútbol. Se trata de Miriam Porta, un alapivo de 24 años que llega al equipo cadista femenino de fútbol tras haber jugado la pasada temporada en el club deportivo isleño San Fernando, que se proclamó subcampeón provincial, y anteriormente durante ocho años con el mismo equipo San Fernando, el Luciferi Farum de Sanlúcar de Barrameda, con el que llegó a jugar en la Segunda División Nacional de Fútbol, Fútbol Sala Femenino, y en el equipo de Fútbol Sala del Club Deportivo Sala Medina, Fútbol Club de Chipiona. Miriam Porta también ha jugado en fútbol, iniciándose en las categorías bases de la Escuela Municipal de Chipiona hasta llegar al primer equipo, siendo la única chica y destacando entre los chicos de las plantillas mixtas a las que perteneció, hecho que le sirvió para ir convocada con la selección andaluza femenina de Fútbol 11. Y posteriormente, entre su etapa de Luciferi y del isleño, también compitió durante una temporada con el club deportivo Al-Andalus de Jerez de la Frontera. Su entrenador, Manuel Cózar, define a la futbolista como una chica comprometida en el campo y con desborde, que coge muy bien las espaldas de la rival que viene a cubrir la cadencia de velocidad y finalización, que son características que tiene Miriam Porta. De hecho, el año pasado sumó nueve goles y se convirtió en una de las máximas anotadoras del equipo isleño. Así que, por favor, un fuerte aplauso para nuestra premiada Miriam Porta. Gracias. 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 A ver, el que la ha recogido es un representante, porque Miriam está trabajando, como anteriormente se ha dicho, ella tiene que costear su carrera deportiva y ella está trabajando y no puede asistir esa noche con nosotros, pero la ha representado su padre hoy aquí con nosotros. ¿Quién mejor? ¿Quién mejor? Sí. Bueno, pues ahora es el turno de David Jiménez Herrera. David es un chico que se inició en el baloncesto en el Colegio Príncipe Felipe, en la Liga de los Recreos, que se organizaba en el colegio. Manuel Cruz de Villanueva lo convenció para que se fuera a entrenar junto a su hermano al Club de Baloncesto de Chipiona en la temporada de 2014. Esa temporada tenía diez años, pero jugó varios partidos con el infantil, una categoría superior a la suya. En la temporada de 2015-16 se proclamó campeón de la Liga Campeonata Andalucía, con el Club de Baloncesto de Chipiona en categoría Levín. En la temporada 2016-17 era infantil de primer año y comenzó sus estudios de segundo y estuvo a punto de dejar el baloncesto. Su equipo quedó cuarto en Liga. Y en el verano 2017, gracias a Manuel Cruz, Antonio García Guerrera y Francisco Misa, pudo ir a las convocatorias de la selección gaditana infantil que se realizaban en Puerto Real todos los domingos. Fue seleccionado con Cádiz y participó en Campeonata Andalucía en octubre de 2017 en Granada, quedando subcampeón con el Cádiz. Allí lo vieron Manuel Bazán, entrenador de Unicaja, y Ramón García, director de Cantera. En la temporada de 2017 y de 2018, inicia su etapa en Unicaja, participando con Unicaja en Valencia en la clasificación para la minicopa en diciembre de 2017. En febrero de este año pasado jugó en Canarias la minicopa con Unicaja y en mayo se proclama con su equipo campeón de Andalucía en clubes en categoría infantil. En agosto es seleccionado por la selección española en la categoría U14 y disputa en Valencia un torno internacional quedando primero con la selección española. Esta temporada milita en equipo cadete de segundo año y juega con dos ligas, senior provincial de Málaga y junior masculino nivel A. No le han faltado experiencias deportivas este año, como las que le ha propiciado la participación con Unicaja en la Copa del Rey en febrero y en campeonato de España infantil en junio, donde consiguió unas estadísticas excepcionales. David Jiménez, en menos de un año, reconoce haber crecido muchísimo personal y deportivamente. También llama la atención cómo lo ha hecho físicamente, rozando en la actualidad los dos metros de altura, que sumados a su excepcional coordinación y su mecánica de tiro lo convierten en una gran promesa del deporte en la canasta. Démosle un fuerte aplauso. Recoge el premio Francisco Misa, que no puede estar con nosotros hoy. Gracias. 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 Bien, vamos a proseguir con nuestro sexto premiado de hoy. John Benítez Bernal, estudia la carrera de diseño de moda en Cádiz, en su cuarto y último año que viene cargado de propuestas y nuevos proyectos. La moda, más que su trabajo, es su modo de vida. Está por encima de todo y no podría vivir sin ella. La formación académica es muy importante para John, ya que le da las herramientas necesarias para incentivar sus cualidades. Tocamos desde lo principal, que es el patronaje y la costura, pasando por dibujo técnico, ilustración, fotografía, física y química para los componentes de la tela, hasta realización de proyectos profesionales, como en mi primera colección, según palabras suyas. Una formación muy completa y que te da la opción de elegir en qué rama de la moda deseas moverte. Su marca, John Benber, tiene como objetivo principal fomentar la nulidad de género y acabar con los estereotipos sobre qué es masculino o qué es femenino. Alcanzar la felicidad mediante la libertad, porque al fin y al cabo vida solo hay una y tenemos que vivirla como deseemos, ignorando las pautas que han inculcado la sociedad. Además, su marca representa la innovación y la originalidad. Quien llega una prenda suya sabe que va a llamar la atención y ante todo que es tendencia. Actualmente la marca John Benber lleva poco tiempo funcionando y lo hace sobre todo a través de la red social favorita para los influencers de la moda, Instagram. Es una red social muy influyente y por eso he comenzado aquí. Una vez que acabe la carrera, abrirá su propia tienda online profesional. Define su estilo como único, andrógino y espectacular. Único porque sale de su imaginación y parte de él mismo. Andrógino porque sea la prenda que sea, siempre está presente la nulidad de género como filosofía de marca y que personalmente le representa. Y por último, espectacular. Reúne cualidades para ser un show, para ser el centro de atención y que se comente. Que nunca pase desapercibido. Está empezando desde abajo y en unos meses ha conseguido un gran avance y moverse por parte de Andalucía mediante desfiles. Pero sí que es verdad que el objetivo es llegar a lo máximo, ser reconocido internacionalmente y vestir a las celebrities. La gente se asombra cuando digo algo así, pero hay que soñar a lo grande y tener objetivos en la vida desde mi punto de vista. Además, a día de hoy ha conseguido todo lo que se ha propuesto con esfuerzo y ganas. Una marca de chipiona ha colaborado con John en sus desfiles, Cocoro, que sin pensárselo dos veces quiso aportar el calzado de su tienda para sus desfiles y que además le estuvo aportando muchísima energía y ánimo durante unos meses duros de trabajo. Además, ambos han realizado juntos una pequeña colección de primavera-verano diseñada y confeccionada que se pueden encontrar en sus tiendas físicas. Así que yo pido un fuerte aplauso para nuestro siguiente premiado, John Benítez Bernal. Gracias. Gracias. Bueno, nuestro siguiente premiado de esta noche, creo que todo el mundo la conocemos, por el reciente vídeo que está tan presente en nuestros días, que estamos todos esperando verlo en las redes sociales, Helen Holmes. La gran labor de promoción de la imagen de chipiona realizada por Helen y Kim Serrat se merece no solo esta distinción, sino el reconocimiento total de no todo nuestro pueblo. En esta ocasión hemos querido destacar la labor profesional de esta mujer chipionera, que ha hecho de lo que le gusta una pasión, ya que su entrega total, su perfeccionamiento y su visión han calado en lo más profundo de nuestra cultura con sus excelentes aportaciones visuales. La factoría que ambos regentan, la empresa Jauja Producciones, a lo largo de los últimos años han lanzado diferentes trabajos audiovisuales que gracias a Internet han llegado a decenas de miles de personas de todo el mundo. Es el caso del vídeo de la canción Happy, que en 2014 se hizo rápidamente viral por medio de las redes sociales. A lo largo de los últimos años, estos dos jóvenes residentes en Chipiona han realizado varios vídeos promocionales con miles de visitas a todo el mundo. Lo que han buscado es promocionar Chipiona, mostrando de una manera divertida los sitios emblemáticos de todo nuestro pueblo y su gente, por supuesto, pensando que hay que diseñar el atractivo que tenemos fuera de temporada para atraer a más turismo y romper las opcionalidades. El último trabajo, que ha tenido una acogida espectacular, solo viendo las grabaciones previas y la puesta en escena de nuestro carnaval, es su apoteosis más andiosa y mágica, con los pregoneros y la cabalgata, que será presentado en Fitur 2019, y que ayer noche tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano su presentación en Chipiona en el Paracio de Ferias y Exposiciones, en Aragüela, a Heinen y a todo su equipo. Un aplauso. Gracias. Gracias. Están un poquito tímidos nuestros invitados de hoy, ¿eh? No le echan mano al micrófono casi nadie. Vamos a proseguir. Nuestro octavo premiado de la noche. Damián Guisado Tirado, maquillador profesional de belleza y moda, muy creativo, make-up artist. Primer premio en el campeonato internacional La Novia Perfecta en el Salón Look de Ifema. Damián Guisado es un maquillador profesional que se encargará de que el día de tu boda luzcas más guapa que nunca. Para él, el secreto para realizar un buen maquillaje es poner la técnica y los conocimientos suficientes de cada rostro, de forma que parezca que el maquillaje ha sido creado exclusivamente para ti. Como él mismo comenta, su mejor arma es la creatividad y su maleta de maquillaje. Dar al cliente un servicio impecable es la mejor forma de publicidad que se puede ofrecer. Amabilidad, ser competente en tu trabajo y en tus responsabilidades. Trabajar dinámicamente en equipo y respetar la metodología de cada compañero, compañera o empresa. El maquillaje de belleza y moda es uno de los aspectos más importantes, con lo que es esencial que te pongas en manos de los mejores profesionales como, por ejemplo, Damián Guisado. Solamente tendrás que explicar cuál es tu idea y él se encargará de materializarla o, en caso de que no lo tengas claro, te podrá asesorar y decir cuál es el estilo de maquillaje que más puede favorecerte y que puede resaltar más tu belleza natural. Además, para que te sientas cómoda y sientas que el conjunto de tu look está en completa armonía, elegirá un estilo que vaya acorde a tu vestido y a tu personalidad. No dudes más en contactar con él si quieres brillar con luz propia el día más especial de tu vida. Parece un anuncio, pero es así. Así es como trabaja Damián Guisado. Entre sus premios, ha obtenido el primer premio del Campeonato Internacional de Maquillaje Novia Perfecta de IFEMA en Madrid. Ha estado presente en Creative Fashion Look por Corinne Pérez, el Make Up Forever en Madrid. Perfeccionamiento de ahumados por María Catalá de Make Up Zonet en Alicante. Perfeccionamiento de la piel por María Catalá de Make Up Zonet también en Alicante. Introducción al maquillaje y caracterización por Irma de la Guardia. En la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía en Sevilla. Belleza HD y texturas en crema por De María. Graf Tovian School en Sevilla. Y el webinar Crecimiento Empresarial por Judith Catalá. Como veis, las referencias son casi todas de carácter casi internacional. Con lo cual creo que se ha merecido el estar hoy aquí y ganarse su derecho a ser reconocido por este trabajo nuestro amigo Damián Guisado Tirado. ¡Gracias! 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 Nuestra siguiente premiada se trata de Lucía López de Ingunza. ¿Se pronuncia así? Bueno, Lucía López es una amazona internacional de Chipiona. Amazona incluida en el plan de tecnificación como deportista de alto rendimiento de la Federación Hípica Española, donde sigue y mantiene su formación en competición. Es una amazona de las que en el panorama nacional e internacional está en la élite por sus resultados, de los cuales es finalista y ganadora, manteniéndola como una deportista actual y competitiva. Fue deportista destacada por la excelentísima Diputación Profesional de Cádiz de la Junta de Andalucía de 2013. Campeona de Andalucía por equipos 2011. Ganadora de la Copa ANCCE en la Copa del Rey 2014. Campeona de España en el Salón Internacional del Caballo SICAP 2014. Campeona de Andalucía 2018 y 2015. Y subcampeona de Andalucía y bronce en muchos años sucesivos. Medalla de plata en la Copa del Rey 2018. Y es actualmente alumna de la Real Escuela Andaluza del Arte Encuestre. Un aplauso para nuestra compañera Lucía López. Gracias. 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 Bueno, vamos a proseguir. El turno de otra chica. Carmen Belén Martín Rivera. Costura. Premio Patronaje de EDA. Formación en Fashion High Cádiz 2018. La figurante diseñadora archipionera ha ganado el premio destacado a la especialización en la Fashion High 2018 y se perfila como un importante evaluarte de la moda. Carmen Martín empezó su andadura haciendo diademas, detalles y complementos para niñas y niños. Siguió en la costura elaborando vestidos de flamencas, trajes de noche para familiares y amigos y después de varios años aprendiendo y trabajando en talleres de costura locales, se lanzó a trabajar de forma independiente realizando disfraces para la cabalgata de carnaval de Chipiona y trabajando junto a Diego Díaz en la confección de disfraces para comparsas y chirigotas. Actualmente sostiene su propio taller, haciendo realidad los diseños de cientos de clientelas que dejan en sus manos el estar lo más personalizada y elegante posible para sus días más especiales. Trabajadora, ávida por aprender, alegre, familiar y divertida, Carmen nos muestra su faceta más personal y también profesional. Porque ella y sus diseños son la misma cosa. Su valentía hace transgresores sus diseños. Su amor por el carnaval da color a sus prendas. Sus aspiraciones hacen que los modelos sean etéreos. Todo es un tándem perfecto en Carmen Martín Rivera que apuesta por vestir a la mujer moderna del siglo XXI sin perder el eco y el encanto de la feminidad. Empezó haciendo cositas en patchwork, siguiendo instrucciones de revistas. Posteriormente su madre le animó a apuntarse a clases de corte y confección y a raíz de ahí fue cosiendo con varias modistas de chipiona hasta que decidió estudiar patronaje para poder montar su propio taller. Fernando Claro es su gran referente. Es un diseñador sevillano que empezó con un pequeño taller, con 28 años, y que ha logrado llevar su marca a las grandes pasarelas e incluso además de tener su sede en Sevilla, abrir otra en Madrid. Carmen define sus diseños como atrevidos y elegantes. Aunque ella, más que diseñar, lo que hace es confeccionar y dar forma a las propuestas de sus clientelas y clientes. Realmente ha sido un proyecto de final de curso de la Escuela de Patronaje Industrial donde se ha formado y realizado un workshop de la mano de Shingo Sato, diseñador de moda considerado el mejor patronista del mundo. Asistió a la Premier Vision Paris, donde trabajó en un circuito de estudio de tendencias y también ha participado en un workshop dedicado a la gestión de una colección impartida por una importante diseñadora argentina. La idea de Carmen era hacer una colección de vestidos de fiestas, pero de estilo urbano. Una buena combinación de colores y tejidos puede dar un resultado muy elegante y atrevido. Carmen, maniática de las terminaciones, hace suyo un axioma de Valenciaga. Un buen modisto debe ser arquitecto para la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida. Un fuerte aplauso para nuestra premiada Carmen Belén Martín Rivera. Gracias. 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 Continuamos con nuestro vecino Paco Frampico Sánchez Sánchez. Diplomado en Magisterio, licenciado en Derecho por la Universidad de Ávila, Máster para la Profesión de Abogado, título de Abogado Profesional por el Ministerio de Justicia, criminólogo, empresario en cine de playa, empresario independiente de instalación de sonido, profesor en Mancomunidad de municipios de Bajo Guadalquivir, educador en Escuela Hogar Tolosa Latour, vigilante de seguridad en Ayuntamiento de Chipiona, entre otras muchas cosas. Empresario en Castillos Hinchables, Mago Paco, Mago ilusionista, profesor en Colegio La Pachar, empleo anterior, agente en Seguros o Casos y Seguros Finisterre. Estudia documentoscopia en Universidad Europea Miguel de Cervantes y ha estudiado Derecho Civil y Laboral en Máster Abogacía. Paco es un chipionero bastante inquieto, muy polifacético en todas sus actuaciones como hemos visto en su currículum. Desde hace años dirige la página de Facebook Chipiona en Red, que ha conseguido con el tiempo ser un referente importante en la comunicación e información de todo lo nuestro, de lo que realmente ocurre en nuestro entorno. Tiene más de 21.000 seguidores. Información independiente de noticias de Chipiona. No son periodistas y no cobran nada por realizar este servicio. No son profesionales de la información. Realiza este trabajo por afición. No pertenece a ninguna institución. Es un medio o página de titularidad privada, ajeno a cualquier grupo o partido político. Ofrece difusión de notas de prensa, fotos artísticas, vídeos, escuelas de fallecidos, tiempo, mareas, información de la localidad, promoción, información de eventos culturales, festivos, anuncios de pérdidas, imágenes que envían usuarios, entre un largo etcétera. Página abierta a la publicación. Cualquier persona puede publicar en este foro página da su responsabilidad. Esta página pretende ser un punto de encuentro entre los ciudadanos y aquellos visitantes que quieren lo mejor para esta localidad. No pretendemos realizar ninguna crítica destructiva y pretendemos mostrar tanto lo positivo como lo negativo de nuestra localidad. Que para todos nosotros es un medio bastante de comunicación directa que nos hace falta. Así que demos un fuerte aplauso a nuestros compañeros. A tomar, a tomar. Yo voy a romper la lanza de que dice que nadie hablaba, pues voy a hablar. Yo simplemente quería decir que no es labor mía lo de los veintitantos mil seguidores. Ahora mismo creo que hay, ahora mismo lo estaba viendo, eran veintidós mil seiscientos. Es una labor de prácticamente toda la gente de Chipiona, que participan, que mandan cosas, y sobre todo lo que se intenta es hacer un servicio público y donde entre todo el mundo. No solamente estoy yo, existen cinco personas más, mis hijos, que están también ahí, y después muchos colaboradores externos. En definitiva es una página que sirve para todo el mundo y el trabajo es prácticamente de la gente de Chipiona, porque nosotros simplemente es poner las cosas nada más. Así que es un premio para Chipiona, sí. Gracias, Paco. Ha tenido valores con el micro. Bueno, Pepe Montalbán Lorenzo, a quien le brillan los ojos cuando hablas con el del Betis y no escatima valores para ensalzar a nuestro pueblo y sus maravillosas vistas, cuando conversas con él con temas como la fotografía. Es conocido en nuestra localidad por regentar desde hace muchos años un negocio en la Plaza de Abastos, el conocido puesto de churros. Aunque la razón que le ha llevado a estar aquí hoy es otra. Todo empezó cuando la afición de Pepe a la fotografía era básicamente la toma de imágenes con su móvil al pasear por Chipiona y su insistencia a ello llevó a su mujer a regalarle una cámara fotográfica a Cano. A partir de ese momento, sus publicaciones de fotos en las páginas de Facebook le llevó a formar parte como administrador de un grupo. Chipiona, la gente que hizo un pueblo. Todo ello le llevó posteriormente a formar su propio grupo, el blog fotográfico de Chipiona, con el que consiguió en poco tiempo alcanzar 3.200 agregados. Pero la imposibilidad de que los colaboradores y agregados pudieran colgar directamente sus fotos le obligó a crear una nueva página en la que todo ello quedara resuelto. Al día de hoy, el blog fotográfico de Chipiona sigue aún operativo. Su siguiente paso fue la creación de un nuevo portal, Grupo Fotográfico de Chipiona, donde sus aportaciones le han llevado a conseguir diversos logros y premios en murales fotográficos en Facebook. Dicho grupo cuenta hoy con 2.700 colaboradores y seguidores de todo el mundo, donde las publicaciones fotográficas muestran maravillosas imágenes de Chipiona. Sus plazas, sus puestas de sol, sus monumentos y las asombrosas fotografías de muchos de los colaboradores han elevado a la mayor categoría posible el aspecto paisajístico de Chipiona. El funcionamiento de esta página cuenta además con el trabajo y la colaboración de otras personas, como Omar Álvarez, fotógrafa de Sevilla, Sophie Hyatt, de Chipiona, o de Mesardi, que está en Londres, quienes actúan también como administradores de dicho grupo. Las aportaciones de gente como Manuel Durán el Pollo, José María Quisol, Paco Malia, Manuel Mambrún, Inés Toro, y así hasta un total de 2.700 fotógrafos y fotógrafas que participan a diario y publicando fotografías. Han constituido todo ello una razón suficiente para reconocer hoy el trabajo y la dedicación a una afición compartida cuyo mayor exponente radica en la puesta en valor de nuestra localidad a través de imágenes, que a modo de escaparate muestran al mundo entero lo que somos. Pepe, enhorabuena. Pepe, enhorabuena. Mucho, Betis. Eduardo Gómez Queri. Eduardo Queri, tras obtener el título de técnico superior en grabado y técnicas de estampación en la Escuela de Artes de Cádiz 2016, se graduó en Bellas Artes por la Universidad de Málaga de 2014. Paralelamente a su formación académica, recibió diversas becas de producción artística. Ha puesto su trabajo en numerosas salas de territorio nacional, tanto individual como colectivamente. A lo largo de su corta trayectoria ha obtenido multitud de premios y menciones nacionales e internacionales y actualmente vive y trabaja en Mijas, Málaga. La 27 Feria de Arte Contemporáneo Flecha ha culminado su posición en el Centro Comercial Arturo Soria de Madrid, con un récord de venta. 300 piezas de pintura, escultura, collage, entre otras disciplinas, han sido vendidas entre el 8 de febrero y el 4 de marzo, con un crecimiento de un 30% de facturación respecto al año anterior. Y si alguien ha contribuido en mayor medida a ese crecimiento, es el chipionero Eduardo Query, de 34 años, el artista que más obras ha vendido en la muestra. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Luis García Rodríguez comenzó su carrera profesional por separado, participando en eventos internacionales y consiguiendo diferentes títulos a nivel nacional e internacional, junto con su pareja de baile actual, Andrea Cobos Gómez. Forman una de las parejas más importantes de bachata en la actualidad, reconocidos mundialmente por su estilo de bachata sensual. Tienen formación en diferentes disciplinas de ritmos latinos, como salsa, bachata, cha-cha, etc. Así como flamenco y gimnasia deportiva, los cuales le han servido para desarrollar el estilo propio de bachata sensual, destacando por su técnica, sensualidad, fluidez y sus continuas innovaciones que ayudan a desarrollar el mundo del baile. En el 2015, cuando empiezan su carrera profesional juntos, participando como artistas en congresos de baile por Europa y África, el reconocimiento de su baile se dispara cuando comienzan a hacerse virales algunos vídeos en las redes sociales, dándose a conocer en el resto del mundo. A mediados de 2015, comienza su gira asiática, creando coreografías y enseñando su propio estilo de baile a profesores de todos los puntos del continente. En 2016, visitan por primera vez Estados Unidos, concretamente San Francisco, abriéndose camino en América. Posteriormente, visitan las ciudades más importantes, como New York, Los Ángeles, Las Vegas, Washington DC, Virginia y Orlando. Y es a finales de este año cuando realizan una colaboración con el artista de bachata, Danny G, en su tema Amor Eterno, siendo los bailarines principales de su videoclip. Desde entonces, la repercusión mediática en que se genera es muy importante en el mundo del baile. Es a partir de 2017 cuando visitan por primera vez Sudamérica, donde crean furor destacando países como Chile y Argentina, llegando a viajar en multitud de ocasiones durante este año a los países anteriormente citados. Crean su famosa coreografía, ¿Cómo mirarte?, canción original del artista colombiano Sebastián Yatra, en la que fusionan contemporáneo con bachata sensual, siendo una coreografía de referencia para muchas personas del mundo del baile latino. A finales del 2017 deciden formar parte de una escuela de baile online, con alumnos de todos los rincones del planeta que reciben su formación y enseñan su estilo en sus respectivos países. Luis y Andrea son los directores de una red de equipos de baile, llamado Sensual Teams by Luis y Andreas, que representan sus coreografías por todo el mundo. Tienen 10 equipos repartidos por todo el planeta. En el anterior año 2018 fueron llamados por muchos congresos de bailes y eventos del mundo latino para formación, hacer espectáculos, colaboraciones con artistas y comienzan su gira mundial en 2019 con eventos cerrados en los cinco continentes. Han sido jueces en multitud de competiciones internacionales de bachata, como Bachata Star Nouveia, Chile, Israel, Polonia y Corea, I Love Bachata Championship en México, Bachata Star International en 2016 y 2018 en Francia, en Rusia, y en el Rusia Bachata Master. Así se baila Guayaquil Championships en Ecuador, Hanoi International Championships en Vietnam, y bueno, yo que sé cuánto más y lo que le queda. A lo largo de su trayectoria profesional han participado en congresos y eventos en 40 países en todo el mundo. Yo creo que se han ganado con todo el respeto de todos nosotros su derecho de estar aquí y llevarse su trofeo de hoy. Enhorabuena. No puede estar aquí hoy, pero sí sus padres que lo recogen en su nombre. Enhorabuena a ustedes también. Felicidades. Bueno, buenas noches. Por cuestión profesional, Luis no puede estar aquí con nosotros, ¿no? Pero bueno, estamos toda la familia representándole, y bueno, pues agradecer esta gran alegría, ¿no? Porque para unos padres es muy gratificante y emotivo, ¿no? Tener un reconocimiento en su pueblo, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Gracias. 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 Y para casi acabar, que todavía no hemos acabado, pero estamos llegando al final, es el turno de Samuel Serrano. Samuel Serrano fue nominado a los Grammys latinos en la categoría de Mejor Álbum Flamenco por su trabajo discográfico Dos Caminos, producido por Paco Cepero. Samuel es la gran esperanza de la cantera flamenca chipionera, un joven valor del cante gitano, de la estirpe de los agujetas. Evoca con su cante de voz negra, cruda y racial a metales como los del tío Juan Talega, desprendiendo aromas a los cantes de Chocolate, Terremoto o Antonio Mairena. Su afición al flamenco le viene desde muy temprana edad. Ya desde pequeño entonaba los cantes que oía a su padre, pero los de la mano de su primo Manuel Flores Macarrón, cuando a poco a poco empiezan a forjarse el cantado que lleva dentro. Según él mismo dice, canto desde que tengo uso de razón y mi meta es alcanzar el estatus que me permita vivir de esto. Tengo los pies en el suelo, no dejo de ser un niño, pero mi familia es un gran apoyo y procuro rodearme de grandes profesionales y mejores personas, como Paco Cepero, mi padrino artístico, que me den los mejores consejos. Samuel Serrano invoca en su sonido la tragedia de los cantes de Jerez. Tiene la voz de un cantador de 50. La frase que más repiten los que los han escuchado es, suena como los viejos, y es que Samuel, que cuenta con una voz afilada, gitana hasta lastimar que se fajan los cantes por seguirilla y soleares, por fandango y bulería, como el mejor maestro. Es sublime en la seguirilla, el palo donde se encuentra más cómodo. A esto hay que añadir el buen compás que tienen cantes más veloces como la bulería, donde sorprende que se desenvuelva también, debido precisamente a que su tipo de voz tan rozada no suele llevarse bien con estos cantes. Flamencólogos especializados han sabido reconocer el talento de Samuel, cuya actuación en el baluarte de la Candelaria en Cádiz dentro de los Jueves Flamencos, junto a Niño de Pura, hizo su madurez en el cante. Ha pasado por los platós de Canal Sur, de Radio Nacional de España, cantado en conocidas peñas flamencas, ofrecidos recitales antológicos como el del Festival de la Yerbabuena en las cabezas de San Juan, junto a Paco Cepero, y ha actuado en Madrid y Zamora. Démosle un fuerte aplauso, que recoge el premio en su nombre a Carlos Gómez. ¡Aplausos! 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 Ya estamos casi terminando. A alguno, la nata del torcinación se le ha derretido ya, ¿no? ¡Aplausos! Aurora Caraballo Lorenzo. Premio a toda una trayectoria en el baile flamenco, creadora de la Escuela de Baile Aurora, estreno de la compañía de Mercedes Ruiz en Francia, participó en la Bienal de Sevilla de Flamenco, campeona de baile flamenco al Compás de Andalucía, difusión de baile flamenco en el programa de Canal Sur, premios nacionales conseguidos por su Escuela de Baile y primer premio de Andalucía de Baile. Aurora Caraballo Lorenzo, nacida en Chipiona, con tan solo cuatro años comenzó su aprendizaje en la Academia de Baile María de la O, en la que estuvo formándose en Clásico Español y Flamenco durante 17 años, junto con el bailaor y coreógrafo jerezano Fernando Galán, excomponente del ballet nacional. En esta etapa, con muy poca edad, ya bailaba en muchos escenarios, como el de Los Lancheros de Bajo Guía en Sanlúcar, Hotel Cruz del Mar en Chipiona, hasta que en 1999, con solo 14 años, fue elegida junto a su grupo de baile para representar a España en baile flamenco en el Festival World Kinder de Holanda. A partir de ahí, siguió formándose con los mejores bailadores de España, realizando muchos cursos de formación, como por ejemplo, con la familia Farruko en Sevilla, con Belén Maya, Marcos Flores, Manuel Liñán, Mercedes Ruiz, etc. Hace nueve años que montó su propia escuela, Aurora, en la que ha obtenido numerosos premios de baile flamenco con varios grupos de diferentes categorías. En 2017, fueron campeones de Andalucía la categoría Junior del certamen flamenco El Compás de Granada en Música en Directo. En 2018, campeonas de Andalucía Junior, Cadete y Juvenil del certamen flamenco El Compás de Andalucía y Música en Directo. Campeones de Andalucía del concurso de baile Vive tu Sueño de la categoría Baby, Infantil, Pareja y Cadete. Campeones a nivel nacional del certamen Vive tu Sueño y numerosísimos premios del concurso de Sevillana. Actualmente se encuentra trabajando como cuerpo de baile de la compañía de la gran bailadora Mercedes Ruiz, protagonizando el gran espectáculo de Tauromaquia de Manalus Sanlúcar, que se estrenó en abril de 2018 en Francia y que hace poco se estrenó en España en la Bienal de Flamenco de Sevilla, con una gran expectación de público y con mucho éxito y que también participa en el programa de Canal Sur Yo Soy del Sur y organiza un flashmog navideño con más de 100 participantes en Chipiona. Este año pasado, la actuación con su compañía en el Festival de Jerez y en la Mont de Marsans de Francia, que son dos festivales flamencos muy importantes, donde actúan artistas como Sara Vara, Antonio Canales, etc. También, finalmente, tenemos que añadir que son componentes del cuerpo de baile del espectáculo Tauromagia de Manalus Sanlúcar para la compañía de Mercedes Ruiz. Con todo eso, ¿cómo nos va a recibir un homenaje por parte de nuestro pueblo, Aurora Caravallo Lorenzo? ¡Gracias! 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 Para acceder a la última entrega de premios, Rosa y yo ya nos hemos desengañitado de leer, este que lea un poquito también y que nos ha hecho un cablo para terminar. El último premio va a dar lectura Luis Mario Parcero y con él cerramos el acto. Bueno, este es el último premio. Hemos estado prácticamente dos horas y pico en la comida y en una hora, yo pensaba que íbamos a tardar más tiempo o íbamos a aburrir mucho más, porque la verdad que eran unos textos un poquito largos. Pero pienso que ha sido divertido, que nos hemos enterado de muchas cosas, que nos hemos informado de lo que de verdad tiene Chipiona y el arte que hay aquí en esta tierra. Y qué pena que no se hagan cosas como esta todos los años y se relance el buen nombre de tantísima juventud que nos ponen los vellos de punta cuando vienen aquí y los reconocemos y vemos su labor, ¿no? El último en recoger el premio es Marcos García. Y yo no quise intervenir antes para deciros que había llegado un acuerdo con casi todos, como la entera de los premios Príncipe Felipe, ¿no? Que no todos los homenajeados agradecen el recibir el premio, sino que una persona en nombre de él lo dice al final. Entonces hablé con ellos en el WhatsApp y nombré oficialmente a Marcos como pregonero de nuestro carnaval que al menos el que está acostumbrado a las tablas y a hablar en público, pues agradezca en nombre de todos los componentes del tema y lo hará al final, ¿no? De todas formas, yo he decidido leer esto porque se me ocurrió una idea de hacer un escrito. Yo te lo dedico con todo mi cariño canabalesco, que tú sabes que yo también lo siento. Y aquí va. Después vamos a tener la oportunidad de ver un detallito que la comparsa le ha preparado y, en fin, no sé si no, ya lo estoy yo diciendo, ya lo estoy yo diciendo. A ver, no, bueno, vale. Bueno, y deciros un par de anécdotas que han pasado esta noche aquí que las quiero compartir con vosotros. Mira, la madre de Kerry ha dicho, aunque tengo el brazo escayolado, he venido aquí porque a su hijo le dan tantos premios en Málaga y en tantos sitios que no puede desplazarse ella, que por lo menos al reconocerle en Chipiona ha podido venir y ha podido estar aquí con su hijo. Eso para nosotros es un gusto, ¿no? Otro detalle simpático es que a las nueve y catorce minutos llegaba en el AVE de Madrid Damián, que no iba a venir. La verdad que no podía pedir permiso en su trabajo y ha hecho todo el esfuerzo para estar esta noche aquí contigo, esta noche aquí con nosotros y no perderse este espectáculo. ¿Verdad, Damián? Muchas gracias. Y también desearos que en nombre de Javier Jurado, el concejal de Turismo, pues nos ha deseado que este acto sea un éxito. ¿Por qué hablo de Javier? Porque se nos ocurrió una idea esta mañana y hablamos con Helen y le dijimos qué buena oportunidad sería, ahora que tenemos la pantallita y el vídeo, de traer el vídeo de Fitur y ponerlo aquí un ratito para nosotros, ¿a que sí? Lo hemos intentado, pero era imposible porque la verdad que la presentación oficial es en Madrid y el ayuntamiento no iba a tener ese detalle. Ha sido un gusto para ella y para nosotros. Lo siento. Y le dije a Helen, bueno, podemos traer el de Happy o los dos o tres que tiene. Bien. Y también deciros que ha habido algunos, como Luis, que me mandó un WhatsApp que quería poner también otro vídeo. Y al principio le dije que no porque no íbamos, no teníamos la oportunidad de poner un vídeo de cada uno. Al final vamos a tener vídeo. Y yo lo siento porque Luis hubiese puesto un vídeo de baile que también nos hubiese alegrado la noche. En definitiva, creo que lo hemos pasado bien, ha sido una noche muy agradable, muy bonita, muy entrañable. Yo quiero agradecer, antes de finalizar, el trabajo de este equipo. La pregunta del millón en Chipiona es, bueno, ¿y cuál es tu equipo? ¿Tú con quién vas? ¿No? Todo el mundo sabe, si sabe quiénes son mis concejales, ¿no? Pues aquí hay por lo menos un 10% ya de concejales, habéis visto que actúan bien, que lo hacen bien. Y en vuestras mesas, en todas las mesas, tenéis uno, dos o tres militantes de Unidos por Chipiona. Quiero decir que sois como vosotros, que son de Chipiona, que su único interés es levantar la ciudad a Chipiona, lo que nos duele y lo que queremos. Y en eso estamos nosotros trabajando duramente. Bien, pues paso a leer la... cortito, cortito. Hablar del carnaval de Chipiona en los últimos tiempos es hablar de Marcos García Martín. Fue nuestro pregonero en 2012. Letrista de agrupaciones y comparsas que han participado en estos 25 años de nuestra fiesta y muchas de ellas han tenido la gran suerte de cantar en el gran Teatro Falla. Marcos cumple ahora 25 años con dedicación plena a esta fiesta, a nuestra fiesta más grande. Es que no tengo gafas y estoy aquí haciendo esfuerzo por leerlo así y me va a salir divino. Y eso es motivo más que sobrado y suficiente para reconocerle este premio Ciudad de Chipiona. Por toda esa magnífica trayectoria, por sus aportaciones a nuestra cultura más popular y por los méritos obtenidos. Y ahora yo le echo aquí de sus cositas una cosa graciosa a ver si te gusta, ¿vale? Si no lo corregimos otro día. La vida en Copla refleja el arte de este autor chipionero, carnavadicto, que se inicia como componente del coro de Chipiona Comanche y concierto aire de carnaval, transformándose en nuestras fiestas como un don Juan, como el niño que llevas dentro, organizando para los más pequeños comparsas infantiles como los soñadores, los héroes del recreo y los chipiaventuras. Actúa como los fantasmaleros en la aventura que supone presentar cada año un tipo diferente, unas letras originales que solo tienen aquellos privilegiados que guardan en el almacén de su alma, de su sentimiento por esta fiesta tan nuestra. Cada año, y ahora se cumplen ya un cuarto de siglo, desde el faro y desde la madre tierra, nos sorprende la fiesta de la primavera con el ingenio de los autores y los nuevos herejes, para transportarnos con todo su arte, con esa visión especial que Marcos tiene del carnaval, con el mundo en mis manos, fieles guardianes que encantados de la vida, los de izquierda, sociedad anónima, dicen lo que él siempre dijo y nos transmitió, y canto porque me toca. En esa resistencia constante de la vida misma, Marcos García ha luchado con toda su fuerza para salir del vagón de cola, para llegar a lo más alto, codeándose con la realeza en la comparsa de las reinas, buscando siempre a los herederos que consigan realzar nuestro carnaval con el único destino de los infinitos aplausos, reconocimientos y sentimientos que hemos visto y que hemos vivido, la más bonita de las casualidades. Un aplauso para este pregonero del carnaval de Chiquiola. ¡Aplausos! 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 Buenas noches a todos. En primer lugar, como aún tenemos cercanos el comienzo y muchos nos vemos por primera vez este año, no quisiera empezar sin pasar el felicitarnos este nuevo año que acabamos de estrenar y desearos a todos los presentes y a todos los chipioneros un feliz y próspero año. Hasta seguido, me toca dirigirme a ustedes en nombre de todos los que hemos recibido este reconocimiento esta noche. Y en nombre de todos, solo os puedo dar las gracias por una iniciativa como esta, en la que se pretende poner en valor y realizar la labor de aquellos chipioneros con inquietudes, tanto artísticas como deportivas o de cualquier otra índole, que de una forma o de otra, con todo su esfuerzo y trabajo, luchan por conseguir sus metas y llevan a Chipiona siempre por banderas allá donde quiera que vayan. Que Chipiona es tierra de artistas es indiscutible. Y el mejor ejemplo es nuestra gran Rocío Jurado. Salvando las distancias y sin pretender comparaciones, no sé que tendrá esta tierra que pare a artistas por todos los rincones. Que un pueblo tan pequeño de tal cantidad de artistas y deportistas, y del nivel que aquí tenemos, debe ser. O al menos, así a mí y a mí me gusta pensarlo, porque vivimos en la tierra más privilegiada y bonita del mundo. La tierra donde un día, como dijo aquí mi amiga Helen, se dieron la más bonita de todas las casualidades. Chipiona y Pira. Esa es la respuesta. Por eso, cuando un chipionero canta, lo hace con la fuerza de un temporal de Poniente. Y el quejillo y el desgarro con el que se queja la Cuba. Cuando pintamos, lo hacemos con esa luz imposible y cegadora, con la dulzura en el trazo de una rompa, de una ola que otra rompe en la mar en calma. Cuando cosemos, nuestras puntadas son como las piernas de un corrá, encajando una tras de otra en perfecta armonía. Y cuando imaginamos, no tenemos fronteras. Porque solo es necesario asomarse a esta playa, a esa bendita orilla, y darse cuenta de que los chipioneros no tenemos límites, porque nuestro límite está en el horizonte. Lo queramos o no, estamos impregnados de ella. Hemos nacido, hemos vivido, hemos sufrido y hemos amado aquí. Somos, como decía la gran Lola Flores, piedadura de chipiona. Chipioneros, chipioneros que después de conquistarlo todo, como le ocurrió a nuestra gran Rocío, de hacerse una estrella a nivel internacional, de haber conocido los lugares más exóticos y recónditos del mundo, después de todo eso, sueñan simplemente con comerse un cartucho de pipa sentado en Villacaña. Ese es el chipionero, un enamorado de su tierra, orgulloso y privilegiado allá donde vaya. Pero a la vez, somos ásperos y envidiosos cuando nos miramos a nosotros mismos, y nos cuesta reconocer los méritos de nuestros propios paisanos. Por eso, este reconocimiento es doblemente importante a mi parecer. No solo por el detalle en sí de haberse acordado de nosotros, sino por el hecho de compartir este bonito momento. De que estemos aquí, chipioneros, reconociendo el trabajo, el esfuerzo y la perseverancia de otros chipioneros. De que podamos decir que estamos orgullosos de serlo y que lo digamos a boca llena. En nombre de todo, os vuelvo a dar las gracias por este bonito acto y os listo a seguir realizándolo en años venideros. Muchísimas gracias y recordar que aún quedan muchísimos chipioneros que son merecedores de nuestro respeto y nuestro reconocimiento. enhorabuena a todos, muchísimas gracias y viva chipiona. ¡Gracias! 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 No se celebra el reconocimiento a todos los que sin querer y queriendo se adentro quieren. Pero comprendan que hoy pregone un pregonero con una copra dedicada a su cofero. Para que un chipionase, para que este chipionero lleva más de media vida enamorando a su pueblo. No le queda un rincón desde el cielo hasta el mar, desde la piedra un tío. Si que su inspiración le haya dicho al pasarte que era el bonito. Y cuando te encanto de escribir la verdad con respeto a lo viva. Un hombre que es bonito, no sirvo, pero que poquita gente lo conoce. Como te conozco amigo, el hombre que hizo llorar a la más grande artista. Regaló el cariño de la tierra mía, que nunca se quede tu cuba sin pinta. Un cuarto de siglo, don Marcos García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!